¡Un tonero alequipeño! Letra de Enrique Portugal Paredes Música de Jorge Winserreyes El 13 de agosto de 2014 con el baile de la bendita 2013 en actuación a la bandera Participaron por primera vez con motivo del aniversario de nuestra blanca ciudad de Arequipa Ellos tienen como objeto y fundamento cultivar la danza y cultura de Arequipa Así como recuperar las tradiciones alequipeñas Por ello, me certificaron en Navidad del año 2014 y 2015 ¡Esa! ¡Dale! ¡Buena! En el 2015, con orgullo y emoción, se presentó bailando en Hachalao Que atraviesando un caraví con fuga de pampeña Con motivo del paseo de la bandera ¡Buena! ¡Qué bien, Arequipa! Fuerte los aplausos para el grupo de danza de los servidores de la Municipalidad Provincial de Arequipa ¡Bien, Arequipa! El 2017, 2017 cumple su primer quinquete de vida ¡Bien, Arequipa! ¡Bien, Arequipa! Y ahora, parlando para el aplauso de todos nosotros En este 2019 con gran emoción saluda a nuestra hermosa patria chica, tierra de volcanes y emoción temónica, con el montonero arequipeño. ¡Agrupamiento Francisco Postajo Miranda! ¡Buena, dale! ¡Eso! ¡Bien! Muy bien, ahora si cortamos la música, por favor, para poder escuchar la participación del colegio...